Cuando escrito Jesús, cuando Cristo Jesús murió, resucitó, iban dos para, iban dos caminando, dos que estaban con él caminando e iban discutiendo ellos acerca de la, de la, iban todos cabizbajos, tristes, porque Cristo, su líder, había muerto. Pero ellos iban y se le apareció Jesucristo. ¿De qué discuten ustedes? Y le hablaron y Jesús empezó a hablar de la palabra de Dios. Lógicamente, no tardos de corazón, no entienden el cuento aquí. Les explicó que el escrito tiene que morir y para resultar tercer día. Les explicó. Pero cuando ellos se fueron, ellos, ellos, los dos con Jesucristo, que no saben que era Jesús, llegaron a un lugar y Cristo Jesús ahí tomó el pan, hicieron una santa cena, tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Y en ese momento a esta gente se le reveló que era Cristo y Cristo desapareció enseguida. Mi hermano, es que esto tiene tremenda connotación espiritual. Esto tiene, con esto se le abre el entendimiento. Esto se le abre a la persona, revela todo lo que es de Cristo. Cuando nosotros hacemos, representamos, o tomamos la santa cena, o hablamos de Cristo, de la cruz del Calvario. Entra la revelación enseguida, mi hermano. En ese momento ellos, wow, si este es el Cristo Jesús, corazón, tu corazón ardía. Hermano, en el mundo espiritual esto ocurrió algo tremendo. De pronto usted la parte física no lo ve, pero tiene un algo, sí, gracias, Ana Torres, camino a Maús, una parte espiritual tremenda. Tremenda, es donde el diablo quedó derrotado en la cruz del Calvario. El diablo protestaba, el principado, todo fue humillado, todo fue. Cristo hizo algo tremendo. Por eso es importante nosotros abrazar lo que Cristo hizo, porque le recordamos al diablo lo que fue derrotado, que fue derrotado en la cruz del Calvario, que la santa y que nosotros fueron perdonados. Nuestros pecados fueron quitados, perdonados, todo. Maldición a nosotros traíamos, fueron quitados. Pactos que nosotros teníamos, fueron quitados. Todo fue destruido en la cruz del Calvario cuando Cristo fue. Por eso la importancia de esto. Este es un mensaje tremendo que la gente debe saber y predicar, porque es que cuando el diablo tiembla, el diablo tiembla. Y cuando usted también se pone la pila, usted si tiene los ojos velados, correcto. Cuando llegó el Padre, usted dice el Padre, gracias, María Torre, que tengo gente que me está ayudando aquí en la parte del pasaje bíblico. Cuando usted hace esto, usted recuerda esto. Por eso yo, usted sabe eso. Aquí trabajamos guerra espiritual siempre y nosotros hacemos la guerra espiritual y siempre nos apoyamos en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Que ese es el todo. Ese es el todo. Ese es el todo. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, eso lo desarma. Fueron derrotados ellos. Ellos lo entienden y lo entienden y ellos lo reconocen, mi hermano. Y nosotros tenemos la victoria en Cristo Jesús. Por eso la importancia de esto, de esto. Anoche, ya tarde. Estaba yo estudiando estos pasajes. Éramos tarde. Como a las doce de la noche. Recibió una llamada telefónica. Cuando es a esa hora, tiene que ser un hallazón, tiene que ser algo bien urgente, bien urgente que me marquen. Probablemente a esa hora estoy durmiendo, descansando. Pero, a la noche cuando estaba estudiando el pasaje, estaba despierto. Y respondí, esta pobre hermana, esta pobre hermana, estaba como loca. Estaba como loca. Ella dice, yo no sé más, no sé más nada que hacer, no sé más. Tengo por, atacada por todo lado. Por todo lado. Ya yo no sé qué hacer, ya estoy desesperada, no sé, ya yo he... Estoy que salgo corriendo y tal. Y me cuenta, tengo unos vecinos al frente. Que me echan no sé qué tal. Y aquí en la casa total, que ya aquí me tienen como loca. Mi hermano, una hija de Dios. Cristiana. Cristiana. Ok, ok, tranquila, tranquila. Como viendo que es una algo de emergencia. La ministré enseguida. De hecho, ella está en la escuela. Está en la escuela. Cuando la persona está en la escuela, ella tiene algún conocimiento de guerra espiritual. Y tiene conocimiento de la fe. La fe, sabe que esto es real. Y que el diablo ataca. Que hay brujería en todo el cuento. Porque lo están atacando. Estaban atacando muchos brujos a esta mujer. Y satanistas. A esta mujer. Y lo tenía al frente de la casa de ella. Tenía al frente de la casa de ella como 10 satanistas. Tremendo. Le pregunté. Mira. Y esa casa donde tú vives, ¿qué? ¿Es propia o es alquilada? No, es mía propia. La compré. Porque si digo, no, si es alquilada, pues. Mi hermana, múdese de ahí. Esa es la ventaja. Cuando uno lo había alquilado, mi hermano, uno se puede mudar, mi hermana. Para donde no lo quiera. O no lo va a pagar al alquiler. Así que no hay problema en eso. Entonces, no es mía. No, si es tuya, entonces, bueno. Bueno, entonces que se vayan ellos. Y la ministré enseguida, mi hermano. Y enseguida se manifestó el demonio enseguida ahí. Con cosas raras ahí. Nada. Nada. La cruz. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esa identidad es importante. Cuando usted tiene esa identidad. Usted se le puede presentar a usted Satanás mismo. Pero usted tiene una convicción tremenda. De lo que es usted en Cristo Jesús. De lo que usted está crucificado juntamente con Cristo. Que no vive usted, sino que Cristo vive en usted. Y hermano, eso usted lo empodera. Usted habla con firmeza, con propiedad, con fe. Porque eso es verdad. Lo está viviendo. Y los demonios brujos lo entienden enseguida. Saben quién tiene autoridad y quién no tiene autoridad. Saben quién tiene poder y quién no tiene poder. Ellos saben. Porque es que ellos ven el mundo espiritual. Al demonio enseguida. No, que ya está en pecado, no sé qué. La Cruz. Y me saca los demonios que tienen esas personas ahí, sotanistas ahí. Y que se mudan, que se mudan ya. No, sí, sí, te vamos a obedecer, sí. Que se muden ya. Que se muden ya. Vamos, darnos tres meses para mudarnos acá. Tres meses no. Ya. Bueno, sí, sí, sí. Múdense de ahí. De esa casa. Esta mujer no la molesta más. Porque esta mujer es hija de Dios. Comprada por la presa de sangre. Y ustedes no tienen que hacer esa cosa. O sea, sí, 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 te vamos a obedecer, tal, tal. Enseguida, enseguida. La mujer fue libre. Una paz. Una paz. Esa mujer. Cuando me llamó. Ese era. Ese era. Mi hermano que. Que llamaba al 9-11. Ya vive aquí en Estados Unidos. O sea. Tremendo. Tremendo. Después. Una tranquila. Una paz. Poco de amor que tenía esta mujer. Y que tenía esa casa. Y los vecinos. Todo eso. Todo eso se fue enseguida. Todo. Se fue enseguida. La identidad. Pero la identidad la da lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. En Cristo Jesús. Y esta convicción. Todos. Nosotros debemos tenerla. Una revelación. Porque esa convicción. Usted le da seguridad. Seguridad. Y usted donde va. Va seguro. Porque usted. En Cristo Jesús. Va en victoria. Tras victoria. Porque Cristo nunca ha perdido una batalla. Y él está dentro de usted. Y dentro de mí. Él está en nosotros. Vive en nosotros. El Padre. El Hijo. El Espíritu Santo. Vive en nosotros. Lo dice la palabra de Dios. No es usted. Es él. Trabajando a través de usted. Mi hermano. Así que esta convicción es importante. Para nosotros hacerlo. Para dar victoria. Mi hermano. Es la identidad. La identidad. Nunca olvidar lo que Cristo hizo en la cruz. Ese es todo. Ese es el poder. Desafortunadamente. Muchos. Han. Muchos. Muchos. Han escondido esto. Y la prueba es esta. Si usted quiere. Hoy. Analice. Las anteriores. Predica a la gente por ahí. Pastores. Gente. Casi no predican de esto. No predican de la cruz. No predican el poder de Jesús. No predican de eso. Han escondido. Que el diablo. El diablo es astuto. Ha escondido esto. Ha escondido esto. Si hay que hablar del antiguo tratamiento. Hay que hablar no sé qué. De amor. Si. Abre todo eso. Si. Si. Pero esto no lo deje de hacer. No deja de hacer esto. Lo que Cristo hizo en la cruz del caballo. Y por eso Cristo dijo. Hagan esto en memoria de mí. Porque tenemos que recordar esto. Hagan esto en memoria. Tenemos que recordar la sangre de Jesús. En las que el cuerpo de Jesús fue ya. Que los pecados. Que a través de eso. Tenemos beneficio nosotros. Somos más que vencedores. Esto se fue. Que el diablo tiene que dice. Que el pecado se quita enseguida. Que el maldición se quita enseguida. Que esa brujería se quita enseguida. Todo. 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 Porque tenemos que tener con visión. Con visión es creerlo. Y si usted creerlo. Usted lo profetiza. Usted lo dice. No. Mi casa y yo. Seremos a Dios. A Jehová. Así que de muerte. Vas a mi casa. Suelta a mis hijos. A mis hijos. A mi esposa. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera mi negocio. Fuera del ministerio. Fuera mi pastor. Fuera la congregación. Fuera. Tiene que irse al demor. Porque ellos tienden. Entienden. Ellos saben. Quien tiene autoridad. Quien no tiene autoridad. Mi hermano. Y la autoridad la da. Es lo que Cristo hizo. En la Cruz del Calvario. Esa es la autoridad. Ese. Del diablo. Principado. Gobernador. Todo eso. Fueron. Fueron humillados. En público. No fue privado. En público. Ahí. Fueron humillados. Todos. Por eso. La importancia. Nosotros. Mi hermano. De esto. De conocer esto. De la Santa Cena. Para recordar esto. 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 Porque esto representa. Lo que Cristo hizo. En la Cruz del Calvario. Mi Dios. Gracias. Es una serie. Mi Dios. Red de reyes. Perdóname. Que tan importante. Para hoy en día. Y para todo. Tiempo. Jesús. Cristo. Porque la gente. Va a saber. Mi Dios. Quien eres tu. El pan de vida. Que ves atascar del cielo. Hablanos vida. Señor. Vida eterna. Mi Dios. Y que fuiste a la Cruz del Calvario. A quitarnos nuestros pecados. A quitarnos. Toda esa cosa inmundicia. Que nos tiramos. Esclavizados. Jesús. Cristo. Mi Dios. Perdóname. Mi Dios. Perdóname. Mi Dios. Gracias por tu sangre. Remata la Cruz del Calvario. Mi Dios. Gracias sangre. Que nos limpió. Nos purificó. Gracias. Jesús. Y ese pacto tuyo. Que fue. Que fue sellado. Esa alianza tuya. Fue sellada. Señor. Fue con la sangre tuya. Sellada. Mi Dios. Que eso es. La sangre más poderosa del universo. Es tu sangre santa. Que vino en el cielo. Sangre de Dios mismo. Mi Dios. Gracias. Señor. Mi Dios. Gracias. Mi Dios. Señor. Mi hermano. Yo los animo. Mi hermanos. A que ustedes compartan este mensaje. Que es muy importante. Hermano. Y usted. Úselo. Úselo. Pratique. 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 Es más. Yo te siento mi corazón. Ahora que usted puede colocar esta predica. Con usted siendo atacado. En su casa. Lo que sea. De madrugada. Lo que sea. Usted ponga esta predica. Grabele. Póngala a usted. Y el diablo. Que hay que huir enseguida. Porque ellos saben. Enseguida. Ellos saben. Enseguida. Y practique todo lo que se dice aquí. Hermano. Lo que es muy importante. Damos gracias. Es una serie. Mi Dios. Gracias. Mi rey. Gracias. Mi Dios.